Respetable y honorable familia Osorio, que ha participado en la donación de este terreno tan valioso. Señores miembros del COCODE, de esta comunidad de Elicipio, señor alcalde comunitario y su equipo, vecinos y de CIPES. En nombre de nuestro presidente Otto Férez Molina, en nombre de nuestra vicepresidente Roxana Bardetti, y en nombre de la comunidad de Elicipio, estamos dando por inaugurado este hermoso trabajo, este bello proyecto que va a significar de mucho beneficio para la comunidad de Elicipio. Ya las que están sentadas y los que están sentados, ya los están disfrutando. Y así, de hoy en adelante, la comunidad lo va a deleitar, lo va a disfrutar, porque es obra de ustedes. Es obra que viene a través de la Corte Constitucional, a través de los fondos que nuestro gobierno y nuestro alcalde Mardoqueo y el diputado Alfredo Coctino, ordinan para que se ejecuten los programas y proyectos en los municipios. Quiero felicitar al alcalde, don Mardoqueo, que ha demostrado el interés especial para desarrollar las distintas comunidades del municipio de Barsul. Este es un ejemplo. Y así como este proyecto, se están ejecutando proyectos en 20 comunidades más, a través del Consejo de Desarrollo, y se están ejecutando más proyectos en más comunidades, a través de los fondos constitucionales que vienen a los municipios, a través de nuestro alcalde, en este caso el Barsul, para varias comunidades.